El plan de accesibilidad de Metro de Madrid está destinado a todo tipo de personas con discapacidad y a cualquier persona mayor o con ciertos problemas, de tal forma que pueda introducirse dentro de la red de Metro y que esta red sea una red accesible para todo el mundo. Gracias a los grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos años, pues Metro de Madrid ha conseguido implementar 100% de estaciones con medidas de accesibilidad en cada una de ellas. Las medidas que se han implantado van desde identificación de puntos importantes en temas de desembarcos, descansillos de escaleras, identificación de ascensores, identificación de máquinas billeteras, así como distintas tonalidades cromáticas en pilares, en barandillas y en distintos tipos de elementos que se encuentran en la estación. Asimismo también en las máquinas billeteras se han implantado medidas tales como identificación por voz para poder ayudar a aquellas personas que tienen defectos visuales a utilizar este tipo de aparatos. El Metro de Madrid, para poder dar accesibilidad a todo el mundo, pues ha implantado dentro de toda su red más de 500 ascensores, lo que ha llevado a que sea una de las redes con mayor accesibilidad, superando incluso a la de Nueva York o Londres. También aquí en la estación de Mirasierra, donde nos encontramos, pues se está implantando una de las medidas más novedosas en cuanto a guiado para personas de discapacidad, que son los encaminamientos, que se identifican mediante distinta tonalidad cromática y con tacto específico para los pies. También se han identificado los bordes de los ándenes con tonalidad cromática distinta, colocando un pavimento podotáctil ranurado con una banda fotoluminiscente, identificando el borde del mismo. ¡Gracias!